saludos a todos y todas amigos amigas alumnos alumnas de octavo grado compartiré con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a la unidad 2 de estudios sociales y cívica se llama américa desde una perspectiva social cultural económica y política la elección 3 se llama la independencia de américa vamos a iniciar con las actividades de motivación independencia de méxico la sociedad mexicana estaba dominada por las oligarquías peninsulares y criollas que dominaron el poder económico y político a través de la venta de oficios y de mercancías para la exportación el poder político en el virreinato estuvo dominado por los peninsulares en 1810 el virreinato de nueva españa sufrió una crisis de subsistencia y se extendieron por todo el país las rebeliones populares al frente estuvieron miguel hidalgo y josé maría morelos pretendieron reformas sociales que suponían el fin del control español sobre la economía y una independencia política poco a poco todos los países de américa empezaron a luchar por la independencia cuando se celebra la independencia del salvador se celebra el 15 de septiembre y cómo se celebra la independencia con desfiles actos cívicos baile folclórico mucho color y civismo causas políticas de los movimientos independencistas en américa las principales causas de los movimientos independencistas estaban relacionadas con los criollos a pesar de ser un grupo poderoso no estaban de acuerdo con la política ejercida por la corona española los españoles dirigían la política y la recaudación de los impuestos además el comercio era un monopolio de los puertos españoles cuáles son las causas económicas y culturales de la independencia en la mayoría de los países de américa se iniciaron luchas armadas contra los españoles en 1824 las naciones latinoamericanas se habían convertido en países independientes destacan varias causas cuáles son las internas por ejemplo el descontento de los criollos la crisis del sistema administrativo colonial la estructura social injusta esas eran las causas internas las causas externas cambios políticos en europa la pérdida del control del rey sobre las colonias españolas y las causas culturales causas internas negativas y causas externas positivas las causas internas negativas la deficiente administración la relajación de las costumbres el régimen comercial monopólico y las restricciones culturales y las causas externas positivas la influencia de la filosofía de la ilustración y el proceso de independencia de los estados unidos aquí tenemos un esquema que nos este ejemplifica la independencia de américa latina las causas vacío de poder de españa tras la invasión napoleónica esto fue entre 1808 y 1810 el descontento de los criollos con la administración española el proceso de independencia la organización de las repúblicas campañas de bolívar y san martín que independizan las colonias de américa del sur esto fue de 1810 a 1825 la independencia de méxico y centroamérica y dentro del proceso de independencia tenemos los criollos organizaban juntas locales que asumen el poder político y proclama la independencia en 1810 apoyan la independencia eeuu y gran bretaña y dentro de la organización de las nuevas repúblicas tenemos la inestabilidad política y la dependencia económica luego tenemos que presentar las causas económicas y culturales de los movimientos independencistas tenemos que dentro del aspecto social tenemos el descontento general por la ineficiente administración española en el aspecto económico las exigencias de expansión económica y comercial de las colonias no eran suplidas en el aspecto político las exigencias de reformas no eran escuchados esto causa un aumento de influencia social de los blancos americanos y detona ansia de poder político y en el aspecto ideológico motivaciones por la independencia de eeuu y los deseos de inglaterra por romper con el monopolio español veamos los movimientos independencistas en américa y en el salvador los primeros intentos de formar juntas de gobierno se realizaron en quito y la paz en 1809 pero tuvieron corta duración porque las tropas virreinales de nueva granada y perú reprimieron a los criollos antes de que éstos pudieran establecer bases sólidas para sus movimientos en 1810 las juntas de caracas bogotá buenos aires y santiago tuvieron mejor suerte originalmente estos movimientos tenían un sentimiento de fidelidad al monarca que se encontraba cautivo sin embargo la audacia de una minoría radical de ideas más avanzadas logró cambiar el rumbo hacia un movimiento eminentemente patriótico e independencista a diferencia del resto del continente donde el movimiento emancipador fue obra de la aristocracia criolla el proceso independencista en méxico estuvo marcado este subcomienzo por un carácter estrictamente popular compuesto en gran parte por masas indígenas en el salvador hubo dos alzamientos independencistas el 5 de noviembre de 1511 el 24 de enero de 1814 tenemos aquí la independencia de iberoamérica donde tenemos señalado los años en los cuales cada uno de los países latinoamericanos logró su independencia elabora una línea de tiempo en la que señales los años en que se llevaron a cabo las independencias de los países centroamericanos y aquí les quedan las fechas para que lo puedan elaborar paraguay en 1811 argentina en 1816 chile en 1818 colombia en 1819 ecuador en 1820 centroamérica en 1821 méxico en 1821 y bolivia en 1825 y la otra pregunta escribe los elementos que para ti hacen que una nación sea independiente bueno algunos elementos son que los líderes gubernamentales sean de la misma nación y no de otro país que sea un país productor que cuente con elementos naturales o industriales acontecimientos históricos más relevantes de la independencia americana algunos de los acontecimientos más importantes del proceso de independencia en el continente fueron la independencia de méxico la decadencia del poder español las provincias que componían el virreinato fueron liberadas y formadas como una sola nación el militar jose de san martín junto al ejército de simón bolívar consiguió derrotar a las fuerzas españolas y en 1822 con el grito de ipiranga se proclamó la independencia de brasil y se estableció una monarquía constitucional y luego vamos a leer la carta de simón bolívar y su carta de jamaica nosotros somos un pequeño género humano poseemos un mundo aparte cercado por dilatados mares nuevos en casi todas las artes y ciencias aunque en cierto modo viejos en los usos de la sociedad civil es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo ya que tiene un origen una lengua unas costumbres y una religión debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse más no es posible porque climas remotos situaciones diversas intereses opuestos carácteres de semejante dividen a la américa esto es la carta de simón bolívar jamaica en 1815 dice escribe los elementos que más te llama la atención de esta carta bueno la carta que ha sido llamada profética escrita por simón bolívar en jamaica el 6 de septiembre de 1815 expresa libertador un juicio sobre la revolución de independencia que tiene múltiples derivaciones sociológicas e históricas cuáles son las características que según simón bolívar posee américa poseemos un mundo aparte cercado por dilatados mares nuevos en casi todas las artes y ciencias señala el sueño de simón bolívar para américa yo deseo más que otro alguno ver formar en américa la más grande nación del mundo menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria ahora cuáles son los actores del proceso de independencia en américa algunos personajes que sobresalieron en el proceso de independencia fueron miguel hidalgo considerado como el padre de la independencia mexicana jose maría morelos y pavón caudillo de la emancipación de su país simón bolívar contribuyó de manera decisiva en la independencia de bolivia colombia ecuador panamá perú y venezuela bernardo o higgins su presencia como militar y gobernante fue crucial en todo el proceso de emancipación chilena jose martí fundador del partido revolucionario cubano jose matías delgado dio el primer grito de independencia en san salvador francisco miranda precursor de los movimientos independencistas entre los criollos latinoamericanos manuel jose arce figura de la política centroamericana tomó parte de los movimientos de 1811 fue el primer presidente de centroamérica y en la actividad 4 tenemos la representación del primer congreso en el proceso de independencia de venezuela y se nos hace la siguiente pregunta describe qué clase de personajes se encuentran según su forma de vestir o las actividades que están realizando están representadas todas las clases sociales de la época cuáles faltan no no hay representación de sólo de sectores populares sólo clase dominante se observa ahí se escribe según su criterio que clases sociales promovieron la independencia personajes de la clase dominante promovieron la independencia de venezuela elabora un cuadro en el que presenten las características de los principales actores en el proceso de independencia de américa tenemos aquí el cuadro podría llevar el nombre por ejemplo timón bolívar las características de él y las actividades que realizó otro podría ser francisco jose de paula santander las características otros jose de san martín y sus características por un ejemplo para que ustedes puedan elaborar el cuadro que se requiere luego vamos con el surgimiento de los estados los dirigentes que impulsaban la independencia de los territorios latinoamericanos emulaban los modelos de la constitución estadounidense la revolución francesa y las propuestas de la ilustración estos patriotas se pronunciaban en contra de las injusticias coloniales la desigualdad social y la dependencia económica sin embargo todas estas ideas quedaron frustradas luego de la guerra de independencia se desató otra guerra la lucha por el poder y el control pronto se puso en práctica la separación de clases y el prejuicio racial en contra de los mestizos negros e indígenas los territorios que van desde méxico hasta la patagonia en argentina se dividieron en repúblicas independientes sin seguir un plan común y en lo político social o económico el proceso de independencia se realizó por medio de la deuda externa muchos de los líderes revolucionarios pedían préstamos para comprar armamento y así continuar con la gesta independencista américa latina quedó independiente pero también desolada dividida y sin recursos para explotar y aquí tenemos un mapa de américa y buja la bandera de cada país en el territorio que corresponde ahí pueden ustedes ubicar a cada una de las banderas de los países de américa desde canadá hasta uruguay luego dice la siguiente pregunta redacta las consecuencias de la independencia para el continente americano las consecuencias políticas de tales sucesos fueron la consolidación de naciones-estados de las antiguas colonias la abolición del modelo monárquico y la instauración de poderes públicos que junto con una constitución regulasen el poder en los nuevos países regiones autónomas dentro de los estados de américa américa central se declaró independiente en 1821 sin embargo la necesidad de seguridad política y económica hizo que gran parte de centroamérica proclamara su anexión a mes a méxico en 1823 méxico se proclamó como una república federal y de inmediato centroamérica adoptó el modelo separándose de méxico y convirtiéndose en la federación de las provincias unidas de centroamérica estuvo integrada por las actuales repúblicas de guatemala el salvador honduras honduras nicaragua y costa rica y hubo varios intentos de unificar centroamérica como el de morazán en 1842 el de guatemalteco justo rufino barrios en 1885 pero ninguno consiguió su objetivo vamos con la actividad 6 elaboró un esquema en el que presenta la secuencia de hechos ocurridos en américa después de la independencia y aquí tenemos un extracto de lo que sucedió en américa después de la independencia para que ustedes lo puedan considerar y puedan anexarlo a esta actividad busque información sobre el proyecto político de la federación de provincias unidas de centroamérica bueno las provincias unidas de centroamérica fue una república federal que existió en américa central desde julio de 1823 hasta 1839 estamos hablando de 16 años aunque a partir de noviembre de 1824 adoptó oficialmente la denominación de república federal de centroamérica su capital inicialmente fue la ciudad de guatemala y después san salvador así es que de esta manera amigos y amigas alumnos y alumnas estaríamos completando las actividades que corresponden a la unidad 2 de estudios sociales y cívica de octavo grado en este caso la lección 3 se llama la independencia de américa ha sido un gusto muchas gracias bendiciones a todos y todas